Las baterías y los cañones en Colombia vuelven a apuntar a la ex senadora Piedad Córdoba. Su última salida en público fue esta arenga a los indígenas del Cauca, que en las últimas semanas se han enfrentado sin armas al ejército y a la guerrilla, que combaten en sus territorios. Piedad Córdoba, como muchos colombianos, pide la revocatoria del mandato del Congreso de la República, un órgano del poder público infiltrado por el narcotráfico, los paramilitares y los contratistas corruptos que desangran al Estado. Pero muchos que han pasado por alto este ataque al Parlamento se escandalizaron por lo que consideran un llamado a derrocar al presidente. Sus defensores dicen que pedir la cabeza del presidente Juan Manuel Santos en una reunión con indígenas por la vía de las firmas no es un acto de ilegalidad ni de violencia. Es discrepar democráticamente. Y Piedad Córdoba discrepa junto a los indígenas de la decisión de instalar una base militar en sus tierras, porque dicen que la presencia de los militares en la zona atrae la guerra. Leana Astorga, Soy TV.